Bienvenidas y bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, pues el arroz con cosas no es paella, hay mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y volvemos a Rol en solitario, volvemos a Kane, volvemos a la aventura, volvemos a Galabrum's Quest, tenía muy abandonada esta partida de rol en solitario, porque bueno, pues la vida se pone en medio, salen partidas con gente, también nos han ofrecido algunos juegos para probar en el canal y en solitario, de tablero, y sobre todo pues eran juegos en los que había posibilidad de grabar un one shot y grabar un solo vídeo y ya está. Entonces las cosas se han ido amontonando, pero ya es el momento de seguir con esta aventura, seguir con la historia de Galabrum. Y me voy a meter directamente en harina porque en vez de hacer el resumen acostumbrado, si recordáis las personas que hayáis visto el final de la sesión 2, el evento aleatorio que se nos generó tenía que ver con un penejota que ya había aparecido en la primera sesión. Entonces le he hecho una ficha de personaje y vamos a narrar un poco desde su perspectiva y quizá desde ahí hacer un poco de resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Así que vámonos dentro directamente. De acuerdo, pues ya estamos en nuestro acostumbrado rol 20, en el escenario que generamos para nuestra partida que se llama La Roca del Silencio, esta isla que generé para esta partida. Y como estáis viendo, no estoy en mi fondo habitual, estoy en otra habitación de hotel. Y como esta partida nació en otra habitación de hotel también, pues todo es perfecto para ir con el rollo. Entonces, antes de hacer el resumen, dejadme que os presente, además de nuestro acostumbrado protagonista, Galabrum, a un personaje nuevo. Dejadme que os presente a Fustan. ¿Qué es Fustan? Es un hombre de 30 y muchos, de balbarrala, pelo pajizo, porte atlético, rostro cuadrado, una voz formal, una estrafalaria, o al menos para esta isla. Vestimenta con una especie de bonete, con plumas de pájaros que no crecen aquí, y de colores no muy adecuados para la función, o la principal profesión que desarrolla Fustan, que es la de ser cazador. Quizá llama demasiado la atención con esos coloridos vestidos de la nación de la que provenía su familia, pero que él no se quiere quitar de aquí. Fustan, desde luego, pues, al contrario, Galabrum es fuerte, es diestro, pero no demasiado, no tiene excesivas luces, ¿vale? Aunque, bueno, se sabe manejar. Y es precisamente el cazador que vimos en la primera sesión que junto a unos mozos del pueblo de Astrakhan, pues le gastaban, le devolvían esa broma pesada que hacía Galabrum, que había hecho quizá gente del pueblo durante los años de antes de empezar esta aventura. y yo creo que Fustan, viéndole a ese ridículo mago que vende pegamento, al que se la tiene un poco jurada, porque igual que a muchos del pueblo le he hecho alguna mala pasada, que además ha acrecentado un poco la reputación que tiene Fustan en el pueblo, y es la de ser un poco patán, ¿vale? Por eso quizá Fustan está más almagado de la cuenta. Aunque mucha gente no sabe que más bien esa fama de patán, aparte de la que ha trabajado Galabrum y de la que se ha ganado el pueblo, no es tanto porque él sea incompetente, sino porque quizá ya descubriremos por qué. Tiene una maldición que afecta a su familia y a su linaje, que aunque sea sereno, competente, centrado, pues las cosas acaban descontrolándosele fácilmente y dándosele fácilmente de las manos y acaba apareciendo un patán de los demás en la visión de los demás. Entonces yo creo que Fustan vio a ese ridículo mago diciendo en una de sus nuevas bromas que se iba a vivir aventuras porque el espíritu de uno de sus antepasados le había dado una visión. Lo vio salir del pueblo con su atillo y su casco y creo que Fustan tampoco pensó hacer nada especial. Pero por una vez quizá conectó o vino a pedir su ayuda a gente del pueblo. Los mozos del pueblo quizá habían preparado reírse de Galabrum y pidieron a Fustan hacer una pequeña emboscada, poner una de las trampas que suele hacer Fustan para pequeños animales, para conejos o gamos en el bosque o en las tierras por donde caza. Y así vimos cómo en la primera sesión le hicieron esa pequeña trampa, le dejaron colgado de manera bastante cruel. Y yo creo que Fustan quizá se vio envuelto en esa euforia, en esa alegría de ser parte de algo del pueblo, de no ser considerado un patán por parte del pueblo, de ayudar en alguna de las... no en algo que necesite directamente la gente, sino en alguno de los divertimentos o quizá en celebraciones culturales, si podemos llamar a devolver la broma a Galabrum, en ese sentido. Y quizá se vio metido en algo en lo que más cruel de la cuenta, ¿no? En quizá Fustan sí que está amargado y no le parecía mal devolverle la broma a Galabrum, pero la cosa se pasó dos o tres o cuatro o cinco metros un poco de madre. Y desde luego Fustan sí que tiene algo de mal remordimiento por haber dejado a Galabrum tirado en esa trampa colgado a un árbol en medio de la intemperie. Pero rodeado de los mozos no supo cómo plantarse y detener la broma. Así que ha seguido con sus tareas diarias. Ya lo vemos cazando en un terreno cercano a Astrakhan. Pero desde luego, por lo que hemos visto, las cosas como le suelen pasar a Fustan se le han ido de madre. Y ahora lo vemos, quizá enfrentado cuerpo a cuerpo sin poder usar su garco contra una bestia o contra un animal, ya descubrimos qué es y en verdaderos problemas. Esta es la escena que Galabrum, después de haber pasado en la sesión anterior la noche corriendo, después de haber robado esos manuscritos y esos extraños papeles esotéricos al culto que encontró en las montañas, el culto de Davon. Después de haberse la jugado, he de decir, si no de más y humildad, que de una manera bastante brillante, habiéndose convertido como un hechizo, haberse memetizado con otro de los cultistas y haberles virlado en la cara ese cofre con un montón de pergaminos y nuevos hechizos, en el refugio antiguo de cazadores que encontró corriendo como un loco y un poseso a lo largo de la noche. Despertándose será la escena que encontrará a Fustán, ese cazador que se le ha jugado de manera bastante fea junto a los mozos del pueblo en verdaderos problemas con una bestia y a Fustán, que normalmente acecha con un arco desde la distancia de vida a las bestias, a los animales que pretende cazar, se ha visto asaltado por la espalda sorprendido, rodeado por algo que escapa a su control y que ahora mismo generaremos. Así pues, vamos a descubrir qué problema, qué bestia, qué quizá monstruo del bosque de los terrenos cercanos al poblado de Astrakhan ha sorprendido y tiene en verdaderos problemas a este cazador, a Fustán. Pues bueno, yo tengo aquí el bestiario de Cain, el oficial, que podéis encontrar también en la web. Este sí que está en inglés porque no está traducido. Y yo lo que he visto es que tiene 28 páginas, entonces vamos a tirar en rol 20 un dado de 28. Y de ahí, pues quizá elegimos o quizá hacemos preguntas al oráculo para descubrir si es un animal normal, si es algo quizá más sobrenatural, pues ya veremos. Pero de momento voy a poner aquí barra R, rol, barra R. Un dado de 28. Simplemente para elegir una página del bestiario hacia donde nos vamos, ¿vale? A la 27. Y a ver qué tipo de cosas tenemos ahí en la página 27. A ver, será casi... Las últimas. Tenemos un unicornio, ¡ojo! ¡Un vampiro! ¡Uh! Una comadreja gigante. Una especie de hombre rata, quizá. ¡Hola! Pues decidido. Va a ser una especie de rata humanoide, quizá. Quizá lo que ha pasado es que Fustan ha visto una rata un poco más... un roedor un poco más grande de lo normal. Y lo ha visto como una... una pieza bastante asequible para cazarla. Pero en cuanto se ha acercado, un poco despreocupado, ha visto como esa rata, al verle girando, se ha ido convirtiendo y no se ha convertido en una persona. Pero ha tomado este... este punto intermedio de hombre rata en el que es mucho más grande. Tiene brazos, piernas, aunque su cabeza es de un enorme roedor, con unos dientes, con una... con una baba fétida, con unos ojos inyectados en sangre. Y se ha visto delante suyo cuando pensaba simplemente cazar un simple roedor un poco más grande que un conejo. Se ha encontrado con esta especie de rata mutada, de rata hombre, completamente... completamente enfurecida y pavoroso, pues... con el... con el... el rostro completamente palio de verse los problemas en los que se ha metido. Cogerá del cinto su hacha de mano, que es la que lleva aquí Fustan. Porque el arco a esta distancia no tiene sentido y gritando con... con expresión completamente aterrorizada intentará defenderse y atacar a... a esta bestia. Entonces, ¿cómo funciona en Cain el daño? Es bastante... bastante letal. Entonces, cuando... una de las cosas bonitas, pero también muy letales de este reglamento, es que no se hace como en los juegos tradicionales en los que ahora tendríamos que hacer una tirada de ataque y el monstruo tendría que hacer una tirada de ataque para ver si nos da o si nos dos impactamos. Se entiende que en una refriega todo el mundo hace daño. Entonces, en el... en el combate todo el mundo tira su daño directamente y vemos cómo se absorbe y si la gente sigue viva después. Lo que sí que podemos hacer es ver si Fustan tiene la suficiente rapidez, agilidad como para atacar primero. Lo cual, en este tipo de reglas, en este juego, es determinante y eso lo modelaremos con una tirada de destreza. Entonces, me voy a ir a la ficha que tengo aquí de Fustan. Recordad que aunque ponga Into the Odd, pues, simplemente Kain está un poco basado en Into the Odd y la parte de los atributos la compartan, entonces me los he puesto ahí para hacer tiradas un poco más ágiles y ya está. Pero como como Fustan tiene destreza 14, tenemos que tirar un dado de 20 y sacar 14 o menos para determinar si tiene la Fustan lo suficientemente rápido por atacar primero con esa hacha de mano, quizá en el vientre o en las rodillas a esa bestia que se le acaba de convertir en una especie de mutante hombre-rata y que nunca había visto en un bosque como, en un terreno como este. Así que tiremos. Vale. Es un fallo, entonces esta rata irá primero. Pues igual nos quedamos directamente sin Fustan. Vamos a ver. Y entonces, ¿qué daño hace esta were rat? Esta hombre-rata. Vale, yo creo que no va a llegar ningún arma por facilidad y hará dos dados de cuatro del mordisco. ¿Vale? Va a la... Caio Fustan entre sacar el hacha e intentar ver cuál es el sitio más más adecuado o cuál es el punto débil donde puede hacer más daño y ha perdido demasiados segundos y se encuentra que la rata le está mordiendo uno de los hombros directamente y a pesar de la armadura de cuero que lleva la sangre empieza a brotar. Entonces vamos a ver dos dados de cuatro. Virgencita, por favor. Vale, tres y uno, cuatro, pero... Pero Fustan tiene de puntos de aguante cinco, entonces todavía no... Estos PG son como puntos de aguante y no son los puntos de vida tradicionales de un juego de rol. Son como para modelar un poco la capacidad que tiene de aguantar o de esquivar daño o de sobrevivir a un combate antes de que el daño nos empiece a afectar a la fuerza y cuando llegue a la fuerza a cero será cuando acabaremos completamente de perder el personaje. Entonces hemos quedado que ha sido en total cuatro puntos entonces todavía no llegamos a un momento de daño crítico y Fustan todavía le quedará un punto de aguante. O sea que a pesar del increíble morbisco y del horror que está sintiendo toda polla puede aguantar y tener digamos los arrestos suficientes para con el hacha alejarse un poco de la rata y tirarle un hachazo directamente a la cara de esa bestia entonces tiraremos directamente nuestro daño que es un dado de seis y compararemos con los puntos de aguante de este monstruo con el que estamos combatiendo y tras este turno será cuando entre un poco Galabrún en acción ¿no? Será eso que acaba de pasar es la escena que ve Galabrún al despertarse y desperezarse a la salida del pequeño refugio de cazadores en el que se encontraba así que tiramos un dado de seis muy poquito un uno y la huerrat esta tiene vamos a ver tiene tres puntos entonces todo el mundo aguanta todavía tendría dos puntos de dos puntos de de aguante todavía la la esta rata hombre perfecto pues entonces ahora entraremos un nuevo turno y me imagino a Galabrún esta vez este hombre de cuarenta y tantos con calvo incipiente con una con una túnica larga que le da aspecto de fraile esta vez con el con el casco esa esa única peiza de armadura que compró de segunda mano puesto al en la mano con la que se despereza y viendo esta escena a unos cuantos metros de distancia y quizá vea ah Fustán se encuentran problemas ¿verdad? aunque quizá con horror de ver esa rata que no parece en absoluto en absoluto normal quizá ahora necesitas mi ayuda ¿no? que bueno verte en problemas desde la última vez que me dejaste completamente tirado en el bosque y Fustán que está casi que ha conseguido pegar un hachazo a la cara de la rata y y de repente oye la voz a unos a unos 20 30 metros o algo así unos 20 metros de 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 sí me hace a la derecha y ve a Gabrun apoyado en la barandilla en el porche de ese refugio cajador como casi mirando tranquilamente y dice Gabrun pero pero ¿qué haces aquí? pero ayúdame contra esta monstruosidad si no si no me ayudas no lo no lo no lo contaré siento todo lo que te ha pasado y en eso casi no puede terminar de hablar porque vamos a hacer la siguiente tirada de destreza para ver si primero vamos a hacer dos tiradas de destreza para ver si tanto Fustan como Gabrun actúan antes que esta rata hombre que esta bestia entonces ¿es capaz Fustan de esta vez adelantarse y pegarle un hachazo antes de que le vuelvan a morder? veamos luego una tirada de destreza que tiene 14 vale esta vez sí y Gabrun veremos si actúa al final o si va a estar demasiado lejos para que para que esa rata hombre le pueda hacer daño pero veremos si puede actuar también si puede actuar con una suficiente velocidad no esta vez irá irá al último vale entonces primero Fustan se corta de hablar porque tiene la rata hombre delante y de nuevo ve un hueco para poder atacarle con el hacha así que volvemos a tirar nuestro daño que es un dado de 6 esta vez es un 6 sí señor entonces acabamos con los puntos de aguante de de la rata con con ese 2 y todavía le entrarán 4 4 sobrepasarán esos puntos de aguante vale entonces esta rata tiene tiene fuerza 8 con lo cual quiere decir que claro el resto de los puntos de de daño que hemos hecho que sobrepasan el que sobrepasan los puntos de aguante pasan directamente a bajar su fuerza vale entonces tenía 2 le hemos hecho 6 esta vez 2 se quedan en los puntos de aguante y le hacemos 4 con lo cual la fuerza quedará de 8 a 4 y ahora para ver si la rata sobrevive parece que ni siquiera vamos a necesitar la ayuda de Galabrún debemos tirar la rata debe hacer como un control de fuerza una tirada en un dado de 20 en la que saca un 4 o menos para ver si cae completamente inconsciente o si todavía es capaz de de luchar vale esto se llama en el manual creo porque ya sabéis que yo soy como soy y que esta partida pues creo que la última sesión fue en febrero o en marzo entonces va a haber reglas que como siempre pues me voy a equivocar pero esto creo que se llama daño crítico una vez entra en los puntos de daño en el atributo de la fuerza entonces tiramos un dado de 20 por esta rata y no y la rata queda completamente consciente en medio del en medio del de este terreno del bosque y Galabrún tranquilamente acercándose con su con su casco con su casco a lo mejor en la mano con curiosidad ahora ya muy tranquilo muy porque mientras mientras ha visto esta escena se ha quedado en el porche y no se ha acercado demasiado ya muy tranquilamente viendo que la bestia está en el suelo que que Fustan casi resoya vale pues se acercará y irá bueno parece que no has necesitado ni siquiera mi ayuda podría haber preparado uno de los nuevos hechizos que he capturado esta noche porque esta noche se le ha jugado a un culto que vive en las en las montañas y dice y Fustan pero que tontería estás diciendo Galabrún que clase de de bestia es esta nunca nunca había visto nada en este monte tú tú sabes de cosas mágicas no examina examina esta esta bestia esta todavía parece que respira que que puede ser y ahora sí que vamos a hacer una pregunta al oráculo porque veíamos por el bestiario que esta tirada digamos lo ha esto y lo que me ha apetecido a mí un poco ha decidido todo se vuelve a convertir en una rata o se vuelve a convertir en un humano acaso era una persona que es capaz de convertirse en hombre rata o en ese roedor grande o o es simplemente un monstruo es simplemente una rata que puede adoptar esa forma mutada pero no se convierte en un animal entonces mi pregunta al oráculo es ahora inconsciente dañada se convierte el hombre rata la cosa rata en una persona humana vamos a ver pues entonces con Barrow Delver que es el el suplemento que nos dan para jugar para para jugar en el solitario game tenemos que hacer una tirada de un dado de 20 vale y si el el resultado es inferior a a x ese x es el punto de presión que tenemos en esta sesión será un sí vale normalmente beneficioso para nosotros quizá es que sea una persona que sea beneficioso para nosotros no especialmente o no beneficioso para los personajes pero para mí me interesa más entonces esa va a ser mi sí es decir la bestia rata se convierte en una persona normal pues tiramos un dado de 20 y recordemos que en la sesión anterior que tenemos aquí todos los apuntes teníamos el el punto de presión en 9 pero como nos fue bastante bien porque Galabrún en esta misión en la que está en esta nueva vida de aventurero en la que se ha metido para para librarse del espíritu de su antepasado que no sabe dónde está su tumba y que no le deja dormir se ha metido a explorar las montañas y en la sesión anterior encontró una especie de peligroso oculto que reza a una a una deidad que se llama Dagón y que había atesorado unos ciertos pergaminos que parecían muy muy suculentos entonces como os he explicado antes Galabrún se la jugó y consiguió escapar con nocturnidad y alevosía aunque desde luego el culto ha descubierto el pastel pero eso nos hace incrementar un poco el punto de presión como lo teníamos de 9 a 10 porque Galabrún en la anterior sesión ha estado bastante en control de los acontecimientos entonces tiramos un dado de 20 y nos interesa más yo creo 10 o menos para ver si ese monstruo rata se va convirtiendo en una persona vale pero no simplemente a ver 5 por encima del punto de presión vale es simplemente 1 simplemente esa rata es una especie de de monstruo mutado de la que no se puede averiguar nada más porque no se convierte en una persona y viéndola un poco Galabrún pues puede puede quizá no necesito ni tirada puede quizá descubrir eso y dar poca más información a Fustana así que aprovechando que la bestia está casi inconsciente para evitar que que ataque aunque quizá la bestia eso antes estaba defendiendo pero desde luego no es una bestia normal está mutada de alguna forma eso está claro entonces quizá Fustana simplemente la rematará y y empezará a bueno que así bastante cansado quizá se apoye en los hombros de Galabrún y diga Galabrún ¿dónde? necesito necesito quizá descansar y comer durante un momento y decir sí sí claro Fustana no debería ser yo quien te quien te ofrezca todas las amigas del mundo después de la última vez que me dejaste tirado pero al final los de la vida de Astrakhan nos tenemos que ayudar entre nosotros en las situaciones más complicadas así que de cerca aquí he dormido en este en este refugio para cazadores como eres tú aunque parece que casi te cazan a ti antes y ahí podremos descansar y comer venga y apoyado Fustana porque está bastante nos recordemos que los puntos de aguante se han reducido a uno o sea que todavía no está bastante al menos exhausto se dirigían hacia ese refugio de cazadores y ahí hablarán vale pues ahora me imagino la escena así en este refugio de cazadores tomando un respiro compartiendo las raciones de Fustan porque a Galabrún ya no le quedaban directamente pueden un poco comer y beber y me imagino a Galabrún ya un poco más un poco más repuesto de las aventuras y el mal dormir de la noche anterior aparte de los libros de hechizos nuevos que tiene puestos en la mesa estarán enseñando desplegando sobre esa mesa los pergaminos que ha encontrado que el culto poseía y que están relacionados con la tumba de su ancestro de cómo quizá ya lo generaremos y lo descubriremos de saber si está en el sitio donde está esa tumba que no deja descansar al conde Astracán a Ciclatón que es el antiguo ya lo diré el antiguo ancestro de Galabrún y que por alguna maldición o algo concreto no puede saber dónde está enterrado y por lo tanto su espíritu no puede descansar en paz y además de los libros de hechizos que ha robado en esos papeles sí que ha encontrado información sobre el sitio donde está esa tumba y de quizá cómo volver a renovar esa maldición o cómo cambiarla o potenciarla para alguno de los malignos designios que el culto tiene entonces me imagino a Galabrún desplegando esa especie de mapa o esos papeles sobre la mesa y dice mira aquí Fustán no sé si tus entender lo pueden entender pero desde luego has visto que hay un peligro muy importante alrededor del desbolsque de estas tierras esa bestia que acabas de batir con bastante valor y fuerza y destreza he de decir no es una bestia normal nunca la habíamos visto así o es así Fustán que estaba un poco más taciturno más callado intentando concentrarse y entender lo que le están contando y dice sí es verdad nunca había visto algo así no es natural yo creo dice Galabrún que está obviamente relacionado con las cosas que están intentando hacer esa especie de culto vi más de 15 personas todos vestidos con esas túnicas negras vi sus ceremonias sus ritos ocultistas horribles desde luego malignos y creo que todo todo está relacionado con la tumba de mi ancestro así que mi ancestro antes era conde era de la nobleza seguro que si le enterraron con una maldición puede ser que no su espíritu no pueda encontrar el sitio donde la enterraron pero no me atrevo a pensar que le enterraran sin ningún tipo de riqueza azustar entonces desde luego estoy viendo que todo esto me viene grande así que a cambio de esas riquezas también compartirás el riesgo y vendrás y encontrarás a la tumba de mi ancestro cicatrón y me ayudarás te convertirás conmigo en aventurero para poner fin adelantarnos ese culto y evitar que lleguen a sus marinos designios y de paso Fustán hacernos ricos tener libros con hechizos armaduras espadas monedas de oro te lo puedes creer entonces y Fustán está cada vez más de no sé desde luego a Fustán eso le puede venir bien y además dice Calabrun quizás si en el pueblo te traten por fin como lo que mereces ser como un héroe no como el patán que algunas veces siento decir que todo el mundo ha dicho a tus espaldas y en tu cara Fustán patán la gente no deja de repetirlo repetirán lo mismo cuando te vuelvan te vuelvan a ver en mi compañía volviendo como héroes ricos con tesoros y con poder y Fustán está ahí cada vez más dudoso entonces yo creo que lo voy a moderar todo porque yo aprovechando un poco que no salía esto y que ese penejota volvía a aparecer en ese aviento del alterio la idea es que Calabrun tenga algún tipo de compañero no ha dado tiempo a que Calabrun le salve la vida de alguna manera pero quizás con esta conversación quizás tentándole con dinero pero también con arreglar su reputación con quizás terminar esa maldición que se dice que tiene la familia de Fustán encima quizás le pueda le pueda le pueda convencer para que se venga con él vamos a hacer una tirada de voluntad porque yo creo que Calabrun está siendo bastante zaramero se lo está vendiendo bastante bien y la vamos a hacer con ventaja porque yo narrativamente sí que me vendría bien esto aunque lo pase por una tirada entonces hacemos dos de voluntad y nos quedamos con la mejor nos quedamos con la mejor que la verdad las dos estaban bastante bien entonces con un 3 creo que Fustán cada vez se ha visto más convencido no quizás tanto por el tener bienes materiales que sí pero cuando Calabrun ha empezado a decir y ha empezado a hacerle imaginar como la gente de la Stracán deja de considerar un patán y le considera más no ya competente como lo que es o un buen cazador sino como algo mucho más como un héroe como alguien poderoso creo que se está levantando y dice de acuerdo Calabrun le da la mano se escupirá pongamos en este pacto te ayudaré en esta loca aventura yo he pensado que era otra de tus bromas pero desde luego esto que me has enseñado que apenas comprendo y esa monstruosidad que hemos visto está claro que debemos hacer algo y seremos nosotros así que Fustán se viene con nosotros y vamos a hacer algunas preguntas al oráculo para ver dónde está esa tumba para ver qué información tenemos y hacia dónde se puede dirigir esta nueva pareja de aventureros para encontrar la tumba del antiguo conde de Astrakhan de Ciclatrón y acabar por fin con esa especie de maldición que no le deja que le hace penar que le hace penar como espíritu y que le hace molestar en sueños a Calabrun mientras no está haciendo algo para resolverlo así pues ahora viene la pregunta difícil al oráculo los papeles que ha sustraído Calabrun del culto de Lagón la noche anterior que sí que sabíamos que estaban relacionados con esta tumba con la maldición que no permite al espíritu de Ciclatón el encontrarla esos papeles indican la posición la posición concreta el sitio concreto donde está la tumba o donde hay que bascar la tumba vamos a preguntar al oráculo tenemos un dado de 20 queremos 10 o por debajo vamos allá 15 no 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 aquí si no me equivoco preguntas de sí o no vale 3 o 5 puntas por encima de X no no indican el sitio concreto pero 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 quizá quizá vale eso es una pregunta y la otra es están relacionados con la maldición con cómo se puede con cómo se puede resolver de alguna forma cómo se puede eliminar la maldición en el sitio que no permite al espíritu saberla o conocerla tiramos de nuevo otro dado de 20 y un 9 esta vez sí vale los papeles no están relacionados tanto con el sitio o quizá lo indiquen de alguna manera un poco un poco quizá haya un enigma un acertijo que resolver además pero sí que viene información vamos a ver aquí vale sí que un punto por debajo del punto de presión de 10 sí que indica maneras de sí que manera sí que indica la manera o el el conjuro o el ritual que hay que seguir para eliminar la maldición pero pero tenemos un pero no indica lo que sabemos de antes pero no indica la posición sino que da una especie de acertijo una especie de pistas que hay que seguir desde un punto concreto vale vamos vamos a hacerlo así y ese punto concreto le pregunto al oráculo mira tenemos desde el principio estas especies de calaveras aquí vale entonces están relacionadas con con una de estas dos calaveras quizá o o el punto donde tenemos que empezar no está no está completamente demasiado claro porque quizá el punto donde hay que empezar es la primera gruta esa donde vimos a los cultistas salir con los los papeles esa podría ser una posibilidad pero o sea a nivel digamos metajuego el sitio donde hay que partir para encontrar la posición de la tumba con esas pistas o ese acertijo están relacionadas con alguna de esas dos calaveras que sean pues dos sitios concretos un poco más misteriosos un poco más un poco más de leyenda dentro de esta roca tiramos de nuevo otra vez otro oráculo y si si bastante si que bastante a ver porque nos ha salido un 4 6 o más puntos de por debajo de la x si si además dice cual cual de los dos así que vamos a tirar uno un dado de 6 y uno 2 y 3 sería este de aquí y 4 5 y 6 sería este de aquí vale digamos es como el punto concreto y viene como una especie de de acertijo al estilo de un de un mapa pirata en plan anda 100 pasos desde aquí verás la roca en el ah quizá no vale 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 creo que ya sé lo que va a tener va a tener uno de estos puntos para encontrar la siguiente pista y hay que estar a una hora del día en un sitio concreto con la luz del sol bajando para encontrar la pista que lleva quizá la tumba no lleva directamente al sitio donde está pero es como una especie de mapa del tesoro con distintos acertijos que vamos a tener que ir resolviendo hasta encontrarla quizá sea eso y como sí que además nos dice cuál de los dos pues vamos a tirar un dado de 6 aquí y como hemos quedado uno dos y tres sería ah pues este este es de la izquierda vale nos viene bien porque quizá la zona que estén batiendo aquí el culto pues sea la más peligrosa pero sí que tenemos que atravesar un camino principal que es el que lleva a la vía de Astrakán hasta esta ciudad principal que es la única que tiene la isla y meterse por el medio de la carretera quizá sea ya veremos más peligroso primero habrá que balear el río o algo así pero mira nos ponemos aquí y dice el papel que estando mirando a la roca con forma de calavera no sé a qué se refiere a la luz del atardecer nos encontraremos la próxima pista para encontrar para encontrar la tumba de mi antepasado y allí una vez quizá este ritual sirva para levantar la maldición sirva para encontrar el sitio donde está la tumba pero desde luego estamos estamos en el estamos en el en el momento en el en el en el camino adecuado Fustán vamos allá entonces Fustán ya más descansado voy a voy a ponerle porque las reglas de aquí nos dicen que después de haber bebido, comido y descansado un rato pues ya nos pueden subir los puntos de aguante de nuevo a 5 y vamos a ver cómo estaba Galabrún porque Galabrún tenía algo de fatiga no, la he quitado ya creo después de dormir así que así que bastante fresco también sí que nos ha pasado recordar que en las en las reglas de Barrow Delver nos dividían el día en tres días o sea el día como en tres guardias sí que hemos pasado una con Galabrún durmiendo en la siguiente habrá pasado todo esto y todavía nos queda un poco final del día para moverse y creo que Galabrún y Fustán preferirán moverse un poco hacia la dirección de donde indica el mapa de ese sitio un poco legendario que reconocen por ser de la roca del de la roca del silencio y ya descubriremos ya descubriremos cómo es pero sí que van a aprovechar esa última parte del día antes de la noche para moverse y no dejaselo tan fácil a los cultistas que ahora pues Galabrún le ha contado a Fustán que estarán que estarán detrás suyo para vengarse por haberse robado esos papeles que quizá es seguramente lo que lo que iban buscando ese sitio de poder o esa especie de ritual porque quizá la tumba la tumba del antepasado de Galabrún no sea simplemente más que una parte de un sitio más poderoso que alberga más posibilidades y esa última esa última guardia la usarán para moverse vamos a ver yo creo que según las reglas que habíamos aquí para explorar hexágonos exploración de viaje vale durante una guardia podemos viajar y en dos horas aproximadamente una guardia son ocho horas pues podremos recorrer un hexágono y medio en dos horas no un hexágono de bosque de terreno fácil en dos horas aproximadamente vale lo que no me acuerdo ya porque este hexágono lo hemos pasado ya y no sé si era terreno fácil o no pero bueno vamos a hacer un poco narrativamente porque no quiero hacer los hexágonos más más complejos o sea no quiero hacer todo muy estricto pues nos vamos a poder mover a este a este hexágono a ver aquí voy a copiar como que hemos estado en este hexágono ya y aquí lo voy a poner hacia adelante hacia adelante vale entonces en esas últimas dos horitas o algo así porque no van a pasar toda la guardia entera tendrán que dormir aunque ya han comido para el resto del día se pondrán digamos a la orilla del río que es un buen sitio como para descansar hacer campamento donde es difícil que les sorprendan quizá van de alto el río y se quedarán pasando la noche quizá haciendo guardias Fustan haciendo la primera guardia y Galabrún un poco de la segunda aunque Galabrún está cogiendo maneras de aventurero no le gusta mucho eso de no dormir bien y no estar cómodo así que intentar escaquearse y hacer un poco menos de horas de guardias pero decíamos que entre los dos podrán estar un poco ojo a vizor de que les pase algo porque vamos a ver si nos ocurre también en esta noche algún evento aleatorio porque cada vez que hacemos una guardia de estas tenemos que tirar un dado de 20 comparar el resultado con el punto de presión y si es igual o menor la guardia esta travesía de dos horas que estamos haciendo dos o tres y dormir se desarrolla tranquilamente o en cosa contrario generamos un evento aleatorio que es precisamente lo que nos había pasado con esta historia de Fustan y con estas ratahombres ratacosas que Fustan ha conseguido abatir así que de nuevo un dado de 20 y queremos 10 o menos por favor 17 o sea que algo pasa vamos a generarlo pues vamos allá no sé que va a pasar si va a ser bueno o malo para nosotros pero esto es lo bonito de jugar a Robensolitalio en este escenario en cualquier momento es una sorpresa así que nos vamos a estas tablas para evento aleatorio que tiene Barrow Delver yo he usado una para saber un poco exacto para ver si el evento aleatorio pues es perjudicial es beneficioso para ver un poco que dirección tiene primero lo hemos hecho otras veces ya entonces tiramos un dado de 20 nos sale un 4 y un 4 en esta tabla es perjudicial para un PNJ Hostil que ya apareció en la aventura este es el que nos apareció ya el que nos ocurrió ya con Fustan entonces creo que voy a volver a tirar porque esto es algo que podemos hacer cuando a Robensolitalio nos sale lo mismo otra vez o nos o nos encontramos con una situación parecida pues volvemos a tirar y la cambiamos y ya está para eso estamos directamente entonces esta vez sería un 14 y hace que te des cuenta que algo que creías es falso hace que te des cuenta que algo algo que ocurre hace que algo que te des cuenta que algo que creías es falso ay que puede ser esto me parece muy interesante que puede ser que puede ser voy a tirar acción y tema que es como la tabla la tabla de inspiración básica en cualquier juego en solitario y vamos a ver que nos sale vale tiramos dos dados de 20 para encontrar acción y tema 15 y 11 15 y 11 sería castigar y 11 castigar la unión castigar la unión y si le doy la vuelta que es algo que hago a veces también o sea coger el 15 usar el 11 para la acción y el 15 para el tema podría ser favorecer favorecer el encantamiento esa me parece bastante mejor porque que va a ocurrir que va a ocurrir vale vale favorecer el encantamiento ya sé que pasa porque justo cuando terminan de hacer campamento al lado del río Galabrún vuelve de examinar de nuevo no los libros de hechizo que ya los domina bastante sino esos papeles que hablarán del ritual del sitio de la tumba de ciclatón y se da cuenta que ya de noche a la luz de las estrellas en los papiros en ese pergamino aparece más texto una especie de caligrafía más plateada empieza a brotar en cuando se ha ido la luz del sol y Galabrún dice claro Galabrún pero como eres tan idiota solamente los habíamos visto a la luz del sol en la cabaña había mucho más aquí Fustán fíjate aquí pone muchísimo más pone más información sobre el ritual quizá nos estábamos perdiendo algo y creo que esa información sobre el ritual esas notas que quizá alguien ha escrito después son como notas al pie del margen nos van a contar algo y favorecer el encantamiento y esto es y esto es que claro el pergamino original no te podía decir el sitio donde estaba la tumba de Ciclatón porque la tumba de Ciclatón no está en este mundo no está en esta dimensión no está en este espacio-tiempo por eso es imposible para el espíritu del antepasado de Galabrún durante tantas décadas o durante cientos o no sé si casi mil años ha sido incapaz de encontrarla penando como un espíritu porque no está en esta dimensión no está en el espacio-tiempo y lo que da el hechizo este el ritual es el el hechizo concreto para abrir una brecha para decir una especie de de rasgón en la realidad y poder acceder a esa tumba que está quizá pues en una dimensión adrede o en otro mundo o algo así quizá desde luego el antepasado de Galabrún me enfadó a alguien bastante importante y mientras lo cuenta Galabrún dice Fustán mira aquí está todo claro por eso no lo podía encontrar ya podíamos vagar por las montañas como idiotas no está en esta isla pero no está ni siquiera en esta isla no está en este mundo en esta realidad tenemos que ir hasta el punto adecuado el sitio cercano de la costa y a una hora concreta pronunciar estas palabras mágicas y quizá si tenemos la suficiente fuerza de voluntad y bastante tino podamos hablar durante un momento una brecha para poder entrar en esa tumba es muy arriesgado pero si desde luego está en otro mundo que increíbles maravillas nos podemos encontrar ahí pero hay un problema Fustán mira pero que hay más problemas pero estás loco eso es claro pero Fustán ya está viendo como que a la brunce va la chapa completamente pero claro si que ha visto de repente esa calidad y fría mágica esas notas al margen que aparecen que aparecen al lado las hace relucir la luz de la luna pero y entonces dice Galabrún pero mira Fustán está muy relacionada con claro el sitio tiene que ver con los astros con las estrellas con las constelaciones los de Dagón cuando hicieron el ritual en el que rezaban a su dios hablarán de que las estrellas tenían que estar en el lugar correcto y a nosotros nos pasa lo mismo si tardamos demasiado no podemos abrir ese portal y mi antepasado no descansará y entonces yo no volveré a dormir porque me dará toda la vida me dará toda la vida la murga tenemos que darnos prisa porque si tardamos demasiado y si quizás no lo hacemos en el día adecuado y no queda mucho no podamos abrir nunca más ese portal y tal el culto sabe eso o sea que muy probablemente se estén dirigiendo también hasta ahí si saben dónde está el sitio o al menos lo pueden percibir de alguna manera o sea que tenemos que darnos prisa y esa es un poco la conversación que tendrán un poco durante la guardia o antes de dormir y es lo nuevo que sabemos los eventos aleatorios no son solamente monstruos que aparecen sino puede ser más información para la historia entonces sabemos que nuestros aventureros tienen que dirigirse aquí e intentar hacer un poco esa especie de ritual no sabemos si hacer eso ya será suficiente para el espíritu del antepasado de Galabrún para ya liberarse de eso o habrá que entrar en ese rasgón y entrar en esa dimensión paralela en la que está esa tumba de alguna forma eso es muy arriesgado pero desde luego es una aventura increíble de la que se pueden sacar increíble conocimiento poder y riquezas pero el tiempo queda muy poco de hecho vamos a tirar un dado de 4 y son los días que quedan para el máximo donde al atardecer se puede abrir ese rasgón de la realidad ¿vale? es un poco parecido en el Hobbit que tienen que llegar a una fecha dentro de una ventana de tiempo concreta para encontrar lo de las estrellas y la puerta esta y abrirla y si no pues se les pasa todo el año pero es que aquí no se nos pasará todo el año se nos pasará toda la vida ya entonces vamos a tirar un dado de 4 vale nos quedan todavía 4 días para tanto nosotros como para el culto para llegar hasta allí e intentar abrirla o sea que tendremos como al menos un par de atardeceres para intentarlo ¿vale? si nos sale uno pues hay que llegar mañana y hacerlo o si no pues se nos acaba al menos esta aventura entonces el resto de la noche pasa tranquilamente voy a empezar a hacer notas aquí que no he hecho absolutamente nada ¿no? a ver cómo se nos ha pasado a ver yo os estoy apuntando las notas de aquí entonces vamos a ir al día 5 directamente y yo creo que poniendo pies en polvorosa tanto Gustán como Galabrum van a intentar dirigirse hacia este punto que la generaremos quizá me estoy imaginando como una especie de arrecife o como unas montañas escarpadas que hay al lado del mar eso podría ser un sitio bastante chulo bastante alto para ejecutar un ritual así así que en la primera guardia con dos horas por hexágono creo que en la primera mitad del día sin demasiados problemas podríamos llegar hasta ahí lo que vamos a ver si es si de camino nos ha pasado algo directamente entonces vamos a poner aquí pasitos y bueno dependiendo de ese algo que nos pase pues veremos si hemos llegado hasta ahí o no vale pero en principio si lo que ocurra no nos no nos impide no nos impide llegar pues al final de esa guardia habremos llegado y vamos a tirar ahora un dado de 20 el punto de presión lo tenemos en 10 para ver si sacando 10 o más pues si se genera algo aleatorio 10 o más o 10 o menos a ver que esto si que cambia un poquito si es igual a menos tu resultado la guardia se desarrolla tranquilamente de acuerdo pues entonces queremos un 10 o menos porque al cruzar este camino es un sitio muy delicado pasa mucha gente y quizá sea el sitio que el culto está controlando para ver que nadie se vaya hacia la ciudad del norte o para seguir buscando esos papeles entonces pues vamos a ver vamos a ver que nos pasa más de 12 efectivamente mira me voy a poner aquí porque lo que haya pasado obviamente ha pasado aquí en medio del en medio del camino y desde luego en medio del camino nos vamos a encontrar a alguien es que no necesito ni tirar creo que nos va a encontrar alguien hostil vamos a ver vamos a ver me voy a tirar las tablas de inspiración estas que hemos hecho de de relacionar el evento con algo yo creo que es simplemente perjudicial para nosotros lo meto directamente y lo que podemos encontrar es a ver vamos a tirar acción y tema que por lo menos a mí es lo que siempre me me inspira más un 3 y un 17 a ver ocultar ocultar la locura ocultar la locura ocultar la locura los cultistas están completamente de mentes ¿verdad? es que lo quiero lo quiero meter de alguna manera claro es que va a haber una emboscada en el camino yo me lo estaba viendo y desde luego estos cultistas están dementes porque están completamente enloquecidos y aman y quieren traer de nuevo a una especie de dios terrible quizá a través de la misma apertura que se abre para abrir la tumba quizá desde ahí quieren aprovechar para traerlo o traer una parte o que les sea más fácil venir entonces creo que están haciendo completamente una emboscada y vamos a ver vamos a tener que pelear o escaparnos de algunos cultistas yo creo que va a ser la manera un poco de terminar esta sesión justán acercándose cuando se Calabrun y él se acercan hacia el camino y dicen cuidado Calabrun si esos cultistas de los que habla están intentando hacer una emboscada el camino es el sitio más adecuado para hacerlo fíjate todo es plano hay mucha gente yendo y viniendo hay mucho movimiento aquí es el sitio perfecto para atendernos una emboscada hay que ir con los ojos bien abiertos y Calabrun poniéndose su casco que es el único y le queda bastante ridículo porque luego pues es un señor con barba que va con 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 unas túnicas como de fraile de acuerdo tendremos tenemos cuidado ahora tengo nuevos hechizos nos podemos enfrentar a escapar a ellos y voy a hacer una tirada de voluntad con tanto Fustán como Calabrun para ver si se coscan de algo o si no se les van a caer unos cuantos cultistas encima y ya veremos si este es el final de nuestra aventura moro o de uno de los dos personajes desde luego puede ocurrir así que vamos a ver tiradas de tanto Fustán el Fustán tiene muy poquito en voluntad aunque haya hablado así ah pero lo ha sacado perfecto y Calabrun veremos si se cosca de algo y si se coscan los dos si se dan cuenta los dos si ambos ambos pueden ver como como están ocultos entre entre varios matojos al lado del camino si que tanto Fustán como Fustán ha visto un poco de movimiento y Calabrun dice ah mira ahí y porque los cultistas como no son demasiado listos tampoco van todavía con sus propias túnicas y con la con las mismas túnicas oscuras con las que les ha visto Calabrun haciendo cosas en el en el interior de las montañas y parece que están pues como tirados en el suelo tras unos setos como observando la gente que viene o que va de hecho esa es mi pregunta ¿viene mucha gente por el camino o y podrían un poco escapar o o sortear eso sin sin atacar o está o estas horas en este momento está todo bastante desierto excepto ellos y esos esos cultistas que vamos a ver vamos a tirar un dado de 6 a ver cuántos cultistas son 6 cultistas Dios mío Dios mío estamos muertos esto esto por por dejarlo todo a los dados ese grupo bastante nutrido de cultistas que está que está mirando entonces hay hay más gente hay movimientos hay carromatos que estén pasando por el camino vamos a vamos a tirar un dado de 20 y por debajo de 10 porque le estamos preguntando al oráculo es un sí y es lo que nos viene mejor y no no señor no señor la peor situación la peor situación posible siempre a ver punto de presión preguntas de sí o no hemos hecho un 14 que es 4 más que el 4 por encima del punto de presión no de hecho es que hay muy poca gente si pasan por el camino probablemente les verán pero les han visto antes así que lo que podemos hacer gabrún es emboscar a los que nos están emboscando quizás si piensen que somos más poderosos de lo que pensaban y aunque 6 ahí parece que hay mucha gente quizás les podemos hacer escapar o huir o quizás le llamar la atención de alguien más que pase por el camino así que espera hagamos lo mismo y encontrando unos setos Fustan también se va a ocultar pero teniendo un poco de visión hacia los hacia las las personas que están que están emboscadas quizás al otro lado del camino yo me los estoy imaginando como de un lado a otro le apuntará con el con el con el arco y Galabrún Galabrún que va a hacer tiene varios hechizos nuevos que puede que puede usar para para jugársela a estos cultistas porque teníamos a ver disfraz adherir no teníamos dos más si no me equivoco que no me hemos apuntado en esta ficha pero si me equivoco eran dormir y esculpir materia creo si dormir y esculpir materia vale así que quizás lo más es esculpir materia sirve para esculpir el suelo o las o los setos o las rocas quizás los puede hacer como una prisión vale y que los propios setos en los que están buscando los atrapen y se convierta como una especie de jaula ahora me leo el hechizo pero de momento me va a preguntar en la ficha que eso es bastante importante porque aquí libro dormir y si no dormir también sería un sería bastante bastante útil aquí esculpir materia vale y vamos a ver que aquí había que aquí había el libro de hechizos aquí estaban pero no estaba la la descripción aquí está un equipo armadura mágica a ver lanzar hechizos yo creo la descripción de los hechizos concreta estaba por aquí vale entonces dormir una criatura a la que puedas ver cae en un ligero sueño pero es una no es todo el grupo y esculpir materia que era lo que hacía a ver los materiales inanimados se comportan como arcilla en tus manos ah pero no no sirve no sirve de eso claro y no sirve a distancia sino habría que acercarse yo soy muy arriesgado porque hay seis cultistas ahí ni más ni menos entonces creo que Galabrun intentará dormir a uno y y pillar uno o a dos y y Fustán con el con el arco encargarse de de alguno más y así al menos hacerlos escapar o ponerlos a la defensiva y tener y tener más tiempo para huir así que ¿cómo lo hacemos? yo creo que Galabrun tiene bastante momento para preparar el hechizo no no claro no les han visto todavía les claro de hecho al hacer eso lo les ve el no yo creo que vamos a hacer que les vean ya cuando cuando hagamos algo entonces no haremos una tira de punta para ver si sale el hechizo pero sí que la vamos a hacer para ver hasta qué punto puede salir bien o mal por ejemplo ¿vale? o sea sí que dormirá alguien pero a lo mejor nos empieza a entrar el sueño nosotros o duerme a más de una persona o si sale un crítico a lo mejor puede dormir a los seis algo así entonces vamos a modelarlo de esa manera así que poniendo el libro en el suelo también los dos tumbados Fustán un poco más quizá arrodillado apuntando el el arco de una manera muy 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 silenciosa tumbado sobre el suelo boca abajo Calabrum pone el libro y empieza a murmurar las palabras en concentrarse concentrándose en alguna de las de las figuras de de túnica negra que está que está viendo al otro lado así que haremos una tirada de voluntad que no nos salga pifio por favor es lo único que necesitamos vale bastante entonces creo que uno de ellos empezará a a a una de esas figuras quizá se esté tumbando y de momento estemos estemos luchando contra cinco y Fustán diga muy bien Calabrum uno menos que nos molestará ahora con estas flechas quizá podamos hacerlo subir y va a disparar Fustán quizá un poco haciendo haciendo descubrir a los cultistas que alguien más les está atacando pero aprovechando esa ventaja y como especialmente tenemos ventaja en que en el combate nos dicen que en vez de tirar el dado como nos hemos puesto en una posición oculta no nos pueden ver además creemos que no nos han visto pues en vez de tirar el dado de 8 que sería el daño normal del arco creo que tiramos hasta un dado de 12 a ver combate claro si se come desde una posición en desventaja el ataque queda en desventaja y el atacante debe tirar un dado de 4 de daño independientemente pero al revés si se pelea desde una posición de ventaja el ataque queda en ventaja lo permite al atacante tirar un dado de 12 de daño en lugar de su dado normal vale pues entonces vamos a hacer como que Fustán de la gente que está emboscada sí que sí que sabe sí que está viendo una persona donde tiene un blanco claro y hacia allá va directamente con él vale esta vez va a cazar cultistas pero pero Fustán se pone en silencio completamente respira con una respiración muy controlada y se pone en el estado en el que en el que él sabe que está en su terreno que es cazar pero esta vez está cazando los cultistas que pueden poner en peligro a la a la roca del silencio a su isla así que tiraremos directamente un dado de 12 de daño que es una pasada pero un 8 bueno yo había pensado modelar a estos cultistas como porque no me viene así nada en concreto como brigands como mercenarios que son como bandidos o algo así tengo por aquí como unos brigands que tienen cuatro puntos de aguante tienen uno de armadura tienen armas tienen espadas cortas pero también tienen arcos cortos o sea que también nos van a poder atacar y son como forajidos o mercenarios o algo así pero en este caso pues podemos hacer podemos modelar los cultistas así entonces uno de ellos le hemos hecho 8 puntos de golpe tienen tienen de aguante 4 y si no nos ponen nada la fuerza es 10 entonces se quedaría con una fuerza de 6 si estamos haciendo a ver que me digo si estamos haciendo 8 en total 4 son de los puntos de aguante y 4 son de la fuerza entonces me voy a poner aquí 4 4 y fuerza 10 vale entonces uno se quedará con fuerza 6 ya y para que pueda sobrevivir a esto tendremos que tirar un dado de 20 y sacar 6 o menos ese cultista lo tiene ya lo tiene ya bastante difícil de hecho ese ya también nos lo podemos ventilar mientras el otro sigue durmiendo y en eso los otros 3 cultistas si que se van a si que se van a a dar cuenta de que acaban de matar a uno de sus compañeros y que los emboscados se han convertido los emboscadores se han convertido en emboscados y si quizás si que tienen una dirección para saber desde donde desde donde salen así que vamos a ver hacemos un combate un nuevo turno de combate y aquí tenemos también un poco de bueno y cuando cuando Fustan hace eso controlando completamente la concentración la respiración que es como hay que tirar con el arco y le da así y cae perfectamente sonríe un poco y dice muy bien Fustan es increíble donde ponas el ojo pones pones la flecha hice bien en ofrecerte venirte conmigo y ahora el problema es que los demás van a hacer algo entonces se quedarán ahí donde son un blanco fácil saldrán a lo afuera al claro de la carretera vamos a ver por aquí tenemos una tabla un poco de tácticas en el combate entonces la podemos usar ¿vale? acción de combatiente vamos a tirar un dado de 20 y un poco para modelar un poco lo que hacen nos quedan 3 no sé si voy a tirar 3 dados de 20 para cada uno según lo que hagan según lo que nos salga un 2 y según si aplica lo que hemos sacado un 2 es ¿ataca a otro PJ o PJ diferente del que he estado atacando? no he estado atacando a ninguno claro pero mi mi pregunta es que nos atacarán vamos a tirar otros 3 dados de 20 y podemos ver otros 2 dados y podemos ver algunas tácticas más ¿vale? 3 y 3 3 y 3 y la 3 es ¿agarra algo a alguien? no yo creo que nos van a atacar el tema es ¿tienen bastantes eso? y a esto le preguntaremos al son bastante idiotas como para salir al como para salir al claro a la a la carretera y abandonar a su compañero durmiendo que igual piensan que también está muerto y la compañera muerta y salir al claro de la de la carretera vamos a tirar vamos a preguntarle al oráculo y que demos un 10 o menos un 5 es 5 puntos por debajo del del punto de presión si no me equivoco y eso es un sí con bastante de esos 5 puntos por debajo de X sí estos estos 3 cultistas que quedan como idiotas enarbolan sus espadas y salen gritando los podéis con los otros ¿dónde estáis? y salen directamente al claro de la de la de la carretera creo que a lo mejor alguno de ellos pues podrá ver que la tendrá un poco la dirección de donde ha salido la flecha pero todavía tienen que cruzarlo y son un y son un blanco bastante fácil entonces Fustan dice justo lo que queríamos son unos idiotas y vamos a ver si con una fuerza con una tirada de destreza de Fustan si es capaz de disparar antes de que lleguen y acabar atacar primero espero que sí espero que si no es un fallo es un es una pifia es una pifia porque en ese momento que va a tirar Fustan el arco se derrompe y le da le da la cuerda en la cara y no sé qué ha podido pasar y cada hombre dice pero qué haces están viniendo por nosotros y ya los tienes los tenemos los tenemos casi casi delante entonces creo que harán su daño serán capaces de ver claro han visto completamente dónde están o simplemente acabarán esta acción vamos a preguntar otra vez el oráculo han visto claramente dónde están Fustan y y Galabrún los cultistas queremos un 10 o menos bueno porque la pregunta es hay que hacer un poco para que el sí sea beneficioso para nosotros entonces siguen sin tener claro los cultistas dónde están Galabrún y Fustan queremos un 10 o menos por favor por favor sí entonces ah no le tira un dado de 10 ah ojo que más fácil si no un dado de 10 no los han visto los han visto entonces yo creo que a lo mejor en esa acción llegarán y a lo mejor el más adelantado conseguirá atacar a Fustan con un dado de 6 vamos a ver entonces nada ese romper el arco ha hecho un montón de ruido los otros dos estaban un poco más despistados pero uno sí que acerca y dice ay el traidor los que estábamos buscando morir infieles y le va a atacar a Fustan directamente con la con la espada que creo que hacía un dado de 6 si no me equivoco vamos a ver vamos a ver si conseguimos si conseguimos salir de esta pero ya hemos perdido toda la ventaja me temo con esa pifi ya no tenemos arco así que le hace un 1 solo a Fustan le hará un corte pero quizá la armadura la armadura de cuero protege bastante y aunque lo tiene delante no le ha hecho un daño no le ha hecho todavía un daño especial simplemente ha hecho un corte en la en la brigandina la brigandina que lleva de cuero Fustan pero ahora Fustan tiene el momento adecuado para atacar también y ahora vemos que hace Galabrón vale entonces a Fustan lo tengo aquí entonces de momento tenemos 4 de aguante pero por suerte Fustan es el 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 personaje físico más más aguerrido de estos dos y por eso me lo he generado y aprovechado ese evento aleatorio porque en estas situaciones Galabrón no iba a durar absolutamente nada y entonces es el turno de atacar de Fustan y ahora vamos a ver después si Galabrón actúa antes que ellos o después vale porque los otros yo creo que el turno será acercarse pero no puedan atacar todavía y Galabrón veremos si tiene tiempo de correr escapar o va a hacer algún hechizo así que eh tiramos el daño del hacha de 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 Fustan que una vez ha recibido ese corte dice idiota son unos aficionados y le y le ataca con un 5 estos tienen uh que bueno Fustan eh tienen aguante 4 entonces le entra uno de daño a la fuerza ese quería un 9 y ahora tiramos un dado de 20 para ver si ese si ese cultista entra en daño crítico queremos nosotros queremos 9 o menos o sea el cultista quiere 9 o menos pero nosotros queremos más vale y tenemos un 10 justo entonces le da tremendo tajo y es que cae completamente de espaldas y apenas se puede arrastrarlo ha cogido completamente de lleno y me va a Fustan en medio delante del seto en el camino mirando a los otros dos con los ojos inundados en sangre con toda la adrenalina del combate diciendo queréis más o no queréis más y en ese momento vamos a ver si Galabrun ataca tiene oportunidad de atacar de actuar primero antes que los otros dos vamos a ver tiene destreza 10 así que tenemos un 50-50 y si así que Galabrun que hará que hará para que hará de nuevo bueno tiene el hechizo ahí de dormir entonces puede intentar dormir a los a los dos lo tiene abierto tiene abierto delante o sea que lo puede volver a recitar pero ojo que hemos hecho eso no nos lo tenemos que apuntar porque como hemos hecho un hechizo nos tenemos que apuntar un punto de fatiga o o o puede atacar a uno de los mira esta daga que lleva aquí Galabrun la lanzará directamente a uno de los a uno de los claro no poniéndose en peligro en distancia de cuerpo a cuerpo pero con la daga que tiene la tirará a uno de los del camino que que están un poco más alejados de de Fustan como para ver que el peligro todavía sigue entonces tirará un dado de 6 de nuevo que es lo que hace esa daga voladora vale y le dejará a uno de ellos con uno de aguante pero le hace bastante bastante daño ahora mi pregunta es viéndose mermados casi con tres compañeros muertos aunque uno esté dormido que harán los los cultistas seguirán luchando o podrán pies en polvorosa al ver ese hombre con los ojos inyectados en sangre con con sangre sobre sus ropas que no es la suya propia así nada de su compañero que ahí hace en el suelo apenas arrastrándose así que preguntamos al oráculo yo creo que no sé si con ventaja no vamos a jugarla vamos a jugarla normal preguntamos al oráculo queremos 10 o menos los los cultistas huyen de esta emboscada al ver que ha sido completamente desastrosa pues sí y los cultistas pues pondrán pies en polvorosa y se irán y Galabrum poniendo recogiendo su su daga y mirando al al pobre desgraciado que está casi desangrándose que parece ir desangrándose vivo pero desangrándose muerto en medio del camino y al lado de Fustan la envainará de nuevo recogerá sus libros de hechizos se pondrá más recto de lo que normalmente se pone vale y miraba a Fustan diciendo quería que podían emboscarnos pero no sabían que ahora trabajamos juntos Fustan y Galabrum y creo que este es muy muy bueno momento para dejar la sesión aquí porque probablemente en la siguiente sesión llegaremos a esta especie de sitio de enclave donde podemos rasgar la realidad para llegar a la tumba del conde Ciclatón en otra dimensión desconocida para nosotros y veremos lo que hacen nuestros compañeros pero probablemente en la siguiente sesión y estaremos ya terminando la aventura de Galabrum así que muchísimas gracias a todas a todos los que me habéis estado acompañando en esta nueva sesión prometo no dejar pasar tantos meses para terminar esta porque ya vamos avanzando hacia un poco el final de la historia a ver si como muy tarde al principio mitad de agosto la puedo hacer porque probablemente ya será la última sesión al menos de este arco argumental o de esta partida con que muchísimas gracias por acompañarme si os ha gustado habéis visto que me he equivocado en cosas de reglas porque es que esto no lo juego desde febrero y además es la primera sesión que hemos jugado combates también pues ponedme cosas en comentarios o ideas que se os hayan podido ocurrir o otros juegos en solitario que a lo mejor os interesa que probemos en el canal y nos vemos en la siguiente así que hasta luego ¡Gracias!